¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videíto que la verdad sé que muchos de ustedes deseaban, gente, pues muchos de ustedes desean tener Robux para poder entrar a la tienda de Roblox y comprar lo que les guste, no sé, si a ti te gusta este perrito, oh sí, si te gusta este perrito, comprarlo, todo lo que quieras comprarlo, y pues el día de hoy les traigo este video que pues ustedes lo pueden utilizar para poder tener lo que ustedes quieran en Roblox, sí, así como lo escuchan, si no tienes Robux, tienes que ver este video, compártelo a todos tus amigos y suscríbete al canal ya, 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 para que no te pierdas todo lo nuevo que estamos trayendo, chicos, así que pues nada, primero y antes que nada, muchas gracias por apoyar el canal, ahorita tenemos ahí un millón doscientas mil de likes, y si tú dejas tu like, o sea, deja tu like en el video y te voy a estar mandando Robux como a esos que dejaron like en el video anterior, ya saben chicos, estamos aquí con todos, somos el único canal que está haciendo esto, y pues esto no lo vas a encontrar en ningún otro canal, como pueden ver aquí, pues ahorita tengo dos mil, bueno, mil novecientos ya, porque estoy repartiendo ahí Robux, pero tenía cinco mil, y pues me la paso ahí yo dándoles Robux a todos los que están participando en mis videos, ya saben chicos, solamente deja tu like que esperas, deja tu like ahorita mismo, miren, hay personas que no están dentro de mi grupo, pero pues eso no pasa nada, ustedes solamente únanse, lo tienen en la descripción de todos mis videos, así que, pues nada chicos, si ustedes tienen Robux, el día de hoy acaban de llegar al video correcto, porque chicos, a todos los que dejen su like, les voy a estar mandando Robux, ojito ahí, o sea, si tú dejas tu like, y te suscribes, y comentas de que, eh, buen video, no sé, eh, ya me suscribí, ya me suscribí, el signo de más, y tu nombre de Roblox, recuerda escribirlo bien, lo comentas, y yo simplemente lo voy a copiar, y les voy a estar mandando Robux a todos los que estén haciendo esos pasos, así que pues nada chicos, que esperan para hacer esto, y pues espero ver mucha participación, sobre todo para que ustedes estén ganando, de igual manera chicos, en la descripción del video, y en los comentarios, se los voy a dejar un link, del cual, eh, pues incluso, si ustedes se meten a Google, en Intech, así lo escriben, les va a aparecer como primer artículo este, que se los voy a dejar ahí en la descripción, o igual ustedes lo pueden buscar en Google, búsquenlo ahí, y les va a estar apareciendo este artículo en cuestión chicos, donde te enseña a conseguir Robux, Robux en Roblox, en esta sitio web, que ya muchos lo han de conocer, pero el artículo lo están actualizando chicos, y ustedes pueden aprender a como ganar Robux, eh, hoy, 2022, eh, la verdad es que está súper genial, y pues nada chicos, eh, a todas las personas que vayan entrando chicos, que vayan entrando al sitio web, en la descripción, yo les voy a estar dejando un link, para que ustedes, digo, en la descripción les voy a estar dejando el link del video, igual lo pueden buscar en Google, igual a todos los que estén comentando por allá, les voy a estar mandando Robux, porque ya saben chicos, que son patrocinadores del canal, y pues miren, hay personas que no están dentro de mi grupo, no sé por qué, a ver, pero ahí a los que estén comentando, van a ganar, así que vamos a darle por acá, aquí, felicidad a este King, y vamos a mandarle también 100 de Robux, a todos los que estén participando por allá, Bueno, les resumo un poco, en este, en este, incluso te enseña a como vender ropa, miren, eh, ropa, escribe ropa, y como vender ropa en Roblox, o sea, aquí vas a encontrar muchos artículos bastante interesantes, que debes de conocerlos, Porque así es como yo hago muchos de mis Robux, ahí te explica, realmente yo, gracias a esos tutoriales, logro tener bastante Robux, como pueden ver, ahorita tengo 53 mil, y, eh, muchos de mis Robux que tengo, la verdad es que son gracias a la tienda que tengo yo aquí, donde vendo pantalones, camisetas, y todo, así que, pues nada, pueden ver que tengo poquitas, y gano bastante, imagínense que si pusiera más, Que es lo que voy a hacer, voy a poner un montón de ropa, pero tengo que volver a leer el artículo, que lo tendrán ahí, en la descripción de este video, así que, pues nada, chicos, Muchos están esperando este video, me están preguntando el secreto, pues ahí se los paso, y pues nada, los quiero mucho, se me cuidan, adiós.